Con nosotros, ¿verdad?, acá, este, a 25 meses, ¿verdad?, en esta lucha, a veces, ¿verdad?, hasta, digo, ¿qué pesarán de nosotros, verdad?, porque no hemos podido lograr traer a nuestros hijos, ¿verdad?, a casa. Este, pues ya 25 meses, compañeros, pues hemos estado, pues igual, ¿verdad?, sin respuestas, sin encontrar ningún solo de nuestros hijos. Es algo, ¿verdad?, muy fuerte para nosotros como padres. Pasar día, o las horas, los minutos, ¿verdad?, la mente siempre está pensando, ¿verdad?, en nuestros hijos. Pero, compañeros, pues hemos logrado, ¿verdad?, a que el gobierno no nos hubiera callado con esa mentira, ¿verdad?, que dijo Murillo Cara. Gracias a mucha gente, mucha gente de buen corazón, solidaria, ¿verdad?, que hasta el día de hoy están con nosotros, ¿verdad?, como los expertos independientes que vinieron a apoyarnos por la vía legal, los argentinos, ¿verdad?, de antropología forense, ahí está su informe, intachable, ¿verdad?, que no lo puede destruir este gobierno. Pues, señores, hemos tocado muchas puertas, ¿verdad?, para solicitar el apoyo tanto en el gobierno, ¿verdad?, las dependencias del gobierno definitivamente, pues, es como, es el enemigo, es el enemigo con el que venimos a topar, es algo definitivamente desagradable, ¿verdad?, nosotros como padres que llegamos al gobierno federal, que esté como poniendo nuestros ojos desde allá, ¿verdad?, que aquí estaba ese apoyo con ese gobierno, ¿verdad?, y qué pasó, compañeros, pues, creo que topamos con el enemigo de frente, y sin saber por qué, sin ponernos en la mesa, ¿por qué?, ¿qué hicieron nuestros hijos para merecer esa pinche indiferencia de este pinche gobierno? Que nos los digan nuestra cara, lo hemos pedido, para entender, o tratar de asimilar las pinches cosas de que han estado jugando con la vida de nuestros hijos. ¡Qué clase de seres humanos, qué clase de hombres, que de verdad da pena tratar con seres humanos de ese calibre, ¿verdad?, seres humanos que no tienen ni palabra. Hasta el día de hoy, señores, los 25 meses, hemos visto todas las pinches dependencias de gobierno, no hay un solo cabrón que tenga palabra, y se les ha dicho en su pinche cara. Es algo definitivamente que da coraje, porque seamos pobres, ¿verdad?, quieren pisotearnos, que nos digan las cosas de frente, y podemos responder, pero por algo, que tengamos culpa, pero no que se enseñen con jóvenes inocentes. Eso no, es la peor cobardía que puede hacer un ser humano. ¿En qué se está convirtiendo este gobierno opresor para la gente que se manifiesta? Pero, señores, aquí estamos. Muchos o pocos llegaremos a la verdad. Como hemos dicho, el último día que vi a mi hijo José Ángel Navarrete González, jamás imaginé lo que pasaría. Le di un abrazo y le dije, donde quiera que estés, voy a ir por ti. Me duele no poder encontrarlos, pero he hecho todo lo que he estado en mis manos por saber de su paradero. Los buscamos donde la gente decía que estaban siempre con esa ilusión de dar con ellos. Nos integramos al gobierno federal, llevando información a dónde podíamos ir, ya nada más los lugares ubicados para llegar y tocar la pinche puerta. Porque nosotros todo eso llevamos información, pensando que nos ayudarían. Pero pasa el tiempo, te estás dando cuenta de que en realidad estabas con el enemigo. ¿Cómo te iban a ayudar si ellos son los causantes? Pero tuvimos que caminar ese camino, ¿verdad? Y me duele donde quiera que estén nuestros hijos. Créanme que vamos a dar con ellos, así sea lo último que hagamos en esta vida. Porque nosotros como padres buscaremos a nuestros hijos por la vía de la paz, por la vía legal, con esas instituciones que supuestamente están para defender los derechos humanos. ¿A dónde están los derechos humanos de este pinche país? Derechos humanos de la nación. ¿Qué han hecho por nosotros? No han hecho nada. No existen, compañeros. Los derechos humanos solamente los ponen para que sean manipulados por el mismo gobierno. Derechos humanos independientes. Tlachinola, Morelos, Centro Justín Pro, aquí en el DEFE. Que nos ha tendido la mano. Son los que nos han dejado caer, señores. Hasta el día de hoy hemos hecho un plantón, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados para lograr, o por medio de la comisión del caso Yoxinapa, ¿verdad?, hacerle llegar que queremos estar en el pleno de los diputados para expresarles nuestra inconformidad de nuestra situación. ¿Por qué no han colaborado? ¿Por qué no han apoyado? Para eso tenemos que hacer un plantón, para que nos vean ahí, está gritando. Ayer que logramos entrar, ¿verdad?, pedimos estar con todos los diputados en el pleno y que nuestra cada día, el que no está dispuesto a apoyar, ¿o por qué?, que nos lo digan de frente. ¿Verdad?, ¿verdad?, y no solamente estar ahí, que te digan que sí y después que no, ¿verdad? Entonces dicen estos diputados, esta es la casa del pueblo, aquí todos los mexicanos pueden entrar. Pues dije, con palabras le digo, pues se oye bien, ¿verdad?, pero entonces, ¿por qué tenemos que hacer un plantón para que podamos entrar? Perfecto, si usted dice que es la casa del pueblo, que pueden entrar los mexicanos, pues queremos entrar ahí, esa es nuestra petición. Bueno, señores, pero solamente son palabras, pero bueno, seguiremos insistiendo y verles la cara a estos diputados, al menos si no van a hacer nada, pues que nos lo digan con nuestros pantalones puestos, ¿verdad?, para ver qué clase de porquería son. Entonces, señores, pues al día de hoy, ¿verdad?, pues sabemos que la procuradora, pues igual la ascienden a otro puesto. ¿Qué clase de gobierno es este, verdad?, que no les importa ni siquiera haber dándonos respuesta. ¿Qué hizo esta procuradora, verdad?, por el caso Ayotzinapa. No hizo nada y ni siquiera tuvo la decencia de decir que ya no va a estar ahí, pero que el caso quedaba en manos del sucesor. ¿Qué clase de porquería? Creo que para ocupar esos puestos parece que no se necesita ser una persona inteligente, una persona educada. Solamente necesita ser un pinche títere que te sepa manipular, te pongan allá y te suban acá. Entonces, señores, pues bueno, vamos a esperar, ¿verdad?, que el que entre tiene que tener, ¿verdad?, claro, de que nos tienen que dar respuesta nosotros como padres. Entonces, ya estuvo bien, ¿verdad?, que todo el tiempo jugando con la vida de nuestros hijos. Agarran a este delincuente que era de seguridad, ¿verdad?, en ese tiempo, Felipe Flores. A casi a los 25 meses, por cumplir, lo agarran en Iguala, pues que nunca lo buscaron, pues este tal vez se la pasaba viendo sus novelas adentro, y hasta que se cansó, dijo voy a salir, pues ya, solamente por eso lo atraparon. Definitivamente jamás hemos creído que lo anduvieran buscando. ¿Cómo será posible para este señor, ¿verdad?, utilizar gente de la Marina, del Ejército, de la Federal, Ministerial y todas las bolas de pendejos para agarrar esta porquería. ¿De qué nos sirve, señores?, que haya agarrado a este cabrón para que nomás lo estén engordando en la cárcel, si no va a aportar nada para el caso Ayotzinapa, si no va a aportar información sobre el paradero de nuestros hijos. El gobierno se conforma con que les digan, yo no participé, yo estuve en la casa viendo la tele, y no sé qué pasó, pues que no eran de seguridad, ¿o qué? Hasta el día de hoy, señores, creo que tienen más derechos los pinches delincuentes que las personas afectadas. O sea, ¿vale más su vida de esta porquería de ser humano que la vida de 43 jóvenes? Se lo hemos dicho al gobierno, que demuestre con pruebas, si tiene algo, que yo me pueda avergonzar de mi hijo. Hasta el día de hoy, señores, sé quién soy yo y sé quién es mi hijo. No tengo nada de qué avergonzarme de mí mismo y ni de él. Por eso estamos peleando, nosotros como padres, porque sabemos quiénes son nuestros muchachos. Pero estas porquerías de seres humanos que agredieron a nuestros hijos, ahí andan libres. No se les aplica la ley. Pero ¿cómo se les va a aplicar? Si es el mismo gobierno es el que ocasionó esto. Señores, compañeros, de verdad, les pido de todo corazón que sigan adelante con nosotros. Tarde o temprano llegaremos a la verdad. Y si tenemos que morir como padres, créanme que no vamos a retroceder. La sangre duele. Nuestros jóvenes duelen. Yo ya viví. A mi hijo le arrebataron sus sueños. Gracias, señores.